Buenas, talentoides. Como he visto que en muchos foros, webs, vídeos en YouTube y demás hay un poco de que comentar respecto a las prestaciones, preguntas del Xiaomi Mi 6, he pensado hacer este vídeo. Este vídeo, toda la información de este vídeo, está extraída del foro oficial de MIUI, de un post, que son preguntas frecuentes, sobre el Xiaomi Mi 6, de otros posts que han abierto otros usuarios y que han, en fin, han respondido usuarios ya veteranos. Pero eso lo cogemos con pinzas, esa información, y, en fin, es más para despejar un poquito dudas. Así que nada, vamos a empezar con este vídeo. En cuanto a dimensiones, tiene unas dimensiones de 145,17 x 70,49 x 7,45 mm de grosor. Tiene un peso de 168 gramos, el modelo normal, no el modelo cerámico, y el modelo cerámico llega a pesar 182 gramos. En cuanto a la pantalla, es una pantalla de 5,15 pulgadas, resolución Full HD, es decir, una resolución de 1920 x 1080 píxeles, y tiene un brillo máximo de 600 nits y un brillo mínimo de 1 nit. En su interior, alberga al Qualcomm Snapdragon 835, un procesador que, como frecuencia máxima, trabaja a 2,45 GHz, viene acompañado por la GPU Adreno 540, que, como frecuencia máxima, trabaja a los 653 MHz. En cuanto a la memoria RAM, son 6 GB de memoria RAM DDR4, que trabaja a una velocidad máxima de 1,866 MHz, dual channel, 64 bits, y en cuanto a la interna, son 64 GB o 128 GB, y el tipo de memoria es UFS, como, por ejemplo, podemos encontrar en el Xiaomi Mi 5 o Xiaomi Mi 5S. ¿Soporta microSD? Es decir, ¿tiene slot para tarjetas microSD? No, no tiene. ¿Tiene toma jack de 3,5? No, no tiene. Tiene una toma USB tipo C. ¿En qué colores está disponible el Xiaomi Mi 6? Está disponible en blanco, negro, un azul eléctrico, bueno, no voy a entrar en detalles en ese azul, un azul, con unos cantos dorados, muy bonito. Y el cerámico. En cuanto al sensor de huellas dactilares del Xiaomi Mi 6, supuestamente usa el mismo sensor de huellas dactilares que el Xiaomi Mi 5S, es decir, el FPC 1268. Eso sí, se supone que es el mismo modelo, pero que lo han mejorado. He estado mirando reviews y la verdad es que va bien el sensor de huellas dactilares, pero claro, también iba bien el sensor de huellas dactilares del Xiaomi Mi 5S. Y en fin, si eres un usuario del Xiaomi Mi 5S, ya sabes cómo va. Yo dejo ahí mi opinión. Y sí, soy poseedor de un Xiaomi Mi 5S. La batería es de 3350 mAh. Según Xiaomi, va a durar todo el día. Hombre, teniendo en cuenta el procesador que tiene, que es un Gamma Mi y la batería, sí, el día te lo va a hacer las 6-7 horas de pantalla, lo más seguro es que sí. Así que, pues en fin, son unos consumos decentes. Lo normal en un Gamma Mi, en fin, lo que podemos ver en un Xiaomi Mi 5S, por ejemplo. Y soporta la carga rápida 3.0 de Qualcomm. En cuanto a las cámaras, sí, como ya sabéis, el Xiaomi Mi 6S tiene una doble cámara en la parte trasera, una dual camera. Una de las cámaras es de gran angular, de 12 megapíxeles, con un estabilizador óptico de 4 ejes, 6 lentes, una apertura focal 1.8 y flash de doble tono. En cuanto a la otra cámara, es una cámara de teleobjetivo de 12 megapíxeles, con 5 lentes y una apertura focal 2.6. Y la frontal es de 8 megapíxeles y puede grabar vídeo en calidad Full HD. Sobre los sensores de estas cámaras, se supone que el sensor de gran angular es un Sony IMX386, el sensor teleobjetivo es un Samsung S5-K3-M3 y el sensor de la cámara frontal es un Sony IMX286. El Xiaomi Mi 6S tiene NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, GPS, GLONASS, lo típico de siempre, ¿vale? La gran duda, ¿tiene puerto infrarrojos? Sí, sí que tiene puerto infrarrojos. Está equipado con dual SIM, un slot de dual SIM, nano SIM, que según Xiaomi está asegurado, protegido para la resistencia de salpicaduras de agua y si residís en España, sabed que como casi en todos los Xiaomi, no trabaja, no es compatible con la banda 800 MHz del 4G. Esto es algo que quedó así como en el aire, en la presentación y es si era resistente al agua. No, no es resistente al agua, no tiene protección IP, tan solo es resistente a salpicaduras. Va a tener ROM global, a ver, no hay detalles, pero lo lógico es que tenga una ROM global. Primero sacarán una ROM global estable y luego la desarrollador. Esperemos. ¿Qué tipo de protección tiene el panel, la pantalla del Xiaomi Mi 6? Según el foro oficial de MIUI y según la página web oficial de Xiaomi China, es decir, donde podemos ver un poco las... Bueno, ver completas las prestaciones del Xiaomi Mi 6, no se comenta nada de protección de la pantalla del Xiaomi Mi 6. Pero lo lógico es que tenga una protección Gorilla Glass en su última versión. En cuanto a cuándo van a liberar el código fuente del Xiaomi Mi 6, esto me hace mucha gracia. Lo van a liberar cuando a Xiaomi le salga de los mismísimos. Es decir, a lo mejor dentro de seis meses, un año, dos años, cuando ellos quieran, la verdad. Y cuando lo vayan a liberar, lo liberarán con fallos. Y esto es experiencia personal de un usuario que lleva bastantes años en Xiaomi MiUI. Siempre lo hacen así. Así que, bueno, pues, vale. En mi caso a mí me da igual que liberen o no el código, la verdad, porque solo uso MIUI. Pero la verdad, para la gente que quiera tener una ROM perfecta de lineaje, por ejemplo, pues es un poco fastidio. Así que creo que he comentado todo lo que quería comentar en cuanto a preguntas frecuentes de este Xiaomi Mi 6. Creo que no me he dejado nada. Lo dicho, si tenéis alguna duda y, en fin, no la he metido en este vídeo, pues decidlo. Os responderé y fijaré ese comentario como comentario destacado. Y así, pues, todo el mundo lo puede ver. También os dejaré los enlaces de dónde he sacado la información para que vosotros mismos la podáis leer sin problema alguno. Por si no me creéis, pues, bueno, ahí tenéis la fuente. Y nada más. Lo he dicho, no sé cuándo publicaré este vídeo. Lo más seguro, lo estoy grabando este domingo, lo publicaré el lunes. Y el miércoles publicaré la review del Walkie Talkie de Xiaomi. Así que nada, venga, pues, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.